Muy buenos días, de nuevo, la más fuerte de la debilidad es la apertura de licitación de la licitación ADQLPL-008-2022 para la adquisición de un rodillo compactador para la dependencia de obras públicas. Para lo cual pido, no me necesito, desde nuestro área técnico de verificación del COVID. Adelante, señor. Le damos la bienvenida a la empresa Traxa, a su representante Leonardo Cárdenas. Muy buenos días. Gracias. 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 La propuesta económica. Gracias. 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 Así funciona. Así funciona. Nada más que primero el procedimiento constructivo es primero darle con el compactador e ir cerrando con el leumático. Gracias. 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 Gracias.